¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? El día de hoy vamos a reaccionar a Ben Bredetton, el delantero chileno que ha fijado por el Villarreal que aquí pone en el título, bienvenido a Manchester United, entre signos de interrogación, pero no, ha fijado por el Villarreal y vamos a ver, porque tengo muchos seguidores chilenos que me dicen que este tío es buenísimo y vamos a ver si es verdad, le dicen Ben Teng, Alex, ¿tú sabes que es Ben Bredetton? No, ¿verdad? No. Vale, juega en segunda división inglesa, bueno, juega, jugaba en segunda inglesa, ahora le ha fijado el Villarreal El Villarreal es un equipazo, es de los mejores equipos de Europa ¡Oh! ¡Qué golazo! Está en 1080, está en 1080, vale Bueno, en Bredetton, no es chileno, es inglés, es de Inglaterra, lo que pasa que la madre es chilena y juega con Chile Es de los mejores jugadores, bueno, era de los mejores jugadores de segunda inglesa, era muy, muy bueno De eso optó, ¿no? para el Manchester United Y la cosa es si en el Villarreal va a jugar ¡Uf! Sí, hombre Vaya caño Vaya caño, y hay otro, es muy bueno, es muy bueno Es delantero, pero no es un delantero bajito, es muy alto Lo ves ahí, es un delantero espigado Entonces dice espigado, espigado es alto, pero Que es muy largo Es muy largo, es muy largo, es muy alto ¿Ves que es alto, alto? ¿Ves? Muy buen gol ¡Ey! Buen regate Regate lo hace bien La cosa es que va a tener Va a pasar de hacerse los jugadores de segunda A hacerse los a Araujo, Militao, Álava, Rudiger Las cosas esas Se ve complicado Ah, ¿no? Bueno, ahí te puedo Toma No, pero se le notaba que destacaba Ahí destaca Gol Se le notaba que ahí destaca No... Tendría que haber salido ya el año pasado de esta liga Sí, ah, buen gol Era ahí al pal largo Sí, qué golazo Toma Y los otros dos ahí los has visto No, 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 no Vendréis, Tom Ojito Juega de delantero-centro Pero también parte mucho por banda izquierda Estamos viendo que delantero-centro Pero por banda izquierda juega Oye, brazo Toma Juega la pizadita Juega la pizadita Que buen pase, ¿no? De amarillito ahí, Villarreal amarillito ahí Pues sinceramente me gustaría que el Villarreal le diese oportunidad en Europa League ¿El Villarreal juega a Europa League? Sí, 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 sí juega a Europa League Sí, me gustaría que el Villarreal este año le diese oportunidades en Europa League Porque no hay muchos chilenos que estén destacando Porque Alec y Sanchez están en Marsella Hacía su temporada Arturo Vidal ya está en Brasil Que no hay muchos chilenos ya Que estén destacando por Europa Hay un pvb Entonces, si juega bien Es que el Villarreal tiene a su juez Que a veces lo venden A Jackson ya lo han vendido Pero está Jeremy Pino, su juez Y Gerard Moreno Arriba en ataque Tiene un tren muy bueno arriba Yo creo que podría entrar, sí Pero le tendría que quitar el puesto a un delantero A su juez no le va a quitar el puesto Porque su juez fue en banda derecha Y yo creo que se lo quitaría más a Jeremy Pino Toma Es que es muy grande ¡No! La ha fallado O la ha puesto él No sé si es el que la ha fallado O el que ha puesto el pase ¿Cuántas veces ha dado ya este pase? Alentí Es súper fácil Sí, sí, sí Pero No, el que ha fallado Ahí la ha existido Él no ha sido A ver si me tenía un golazo Enredo Muy buen pase Toma Esto del regate me gusta mucho El tata El regate tiene El regate tiene Un poco de flirio Bueno, ok No es como que le parte el tiro Es como Que le parte que le pegue Porque Un gol Ha tirado Pero bien Es que hay dos delanteros En su equipo El 22 Que es él Y el 9 Hay dos delanteros El 22 y el 9 Él es el 22 Pero vale La cosa es Que nunca juega en primera Entonces tú Aunque tú has kilogrado No es Highlight de la hostia Con buen tiro Regate Segunda inglesa Segunda inglesa Podría ser fácilmente Como la primera liga francesa Sin el PSG Pero Que tendría que enfrentar A jugadores de primera También te digo Con Schill le juegan bien Con Schill le juegan bien Y Schill le juegan a selección Toma Ahí con el 20 No con el 22 Toma Regatea muy bien Sí Regatea Pero no te lo he Tío está avisado En los regates Toma Penalti Bien La tiró bien Como el Virgio Abajo a la izquierda ¿Y tú qué pases? Sí, sí, sí Lo pases Siempre lo das Siempre en serio Toma Y la pasa Toma 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 Bueno Ahí rebotito Ahí rebotito Y se cae Uff Uff Le pego Le pega Le pega Al final va a ser verdad Lo que debes faltar tiro Yo creo que sí Pégate Bueno, bueno Creo que ha metido 20 goles Creo que ha metido 20 goles El año pasado Toma Toma No se cae Y buen pase Bueno, un poquito atrás No tendría que ser un poquito en palante Toma Toma Pusame Muy buenos regateando No sé si es tan bueno regateando Bueno, en la vida real En los partidos de verdad Estos son partidos de verdad Pero son highlights Esto es los mejores momentos También podrían hacer un highlight mío Que os sea Que Cristo regateando Porque puede que lo intente 100 veces Pero si de esas dos 100 veces Dos me sale bien En el vídeo no ha salido esas dos ¿Me entiendes? Para salir tus mejores momentos Claro Otra vez el pase este Ese tiene el pinto De que lo hace cada vez Otro pase Se lo regatea A los dos Y a ese también Bueno, ha dado pase Toma Vaya caño De Emperleton Y toma Es muy bueno Es muy bueno Emperleton Buen pase Con este Yo a los podris Estos pasos le gustan a él Le gusta, le gusta Y le dan bien Nada El dantero El otro ha estado ahí dormido Era un pedazo de pase Si, si la hace Se la hace Era obvio Se la hacía Falta Es que le pegue Claro Es un gol Mete muchos goles Mete muchos goles Lo que pasa es que no No han metido los goles Mete muchos goles Muy goleador Toma No, me costan Guarda los goles Pues ya va a terminar El video Pues bueno ¿Qué nos ha parecido Emperleton? La verdad A mí me ha parecido Un delantero top Habrá que verlo En competiciones De primer nivel Europa League La Liga Española Y bueno Lo que a mí me ha gustado Ha sido el regate Veneto ¿A ti que te ha parecido Ale? A mí La verdad Es muy bueno Hombre Sobre todo Muy completo En el regate Lo veo Un poquito Para lo grande Para lo grande Que es Un buen regate Y Highlight Bueno Le ha faltado el tiro Porque yo sé que Veneto Es muy goleador Pero ha faltado Meter los goles Y si se vale Dadle a gusto al video Suscríbete Y hasta luego Adiós